Más de 5 mil millones de pesos destinará el gobierno nacional para el fortalecimiento del lácteo en los departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca. Este último golpeado por la salida de grandes industrias y las dificultades de movilidad generadas por el derrumbe en el municipio de Rosas. Productores en Popayán y Pitayó Silvia se beneficiarán con la iniciativa que contempla el mejoramiento de la cadena productiva, la diversificación y presentación de productos durante el congreso gastronómico y la creación de una planta en la capital caucana. El gobierno tiene estos importantes recursos que viene ejecutando el Centro Regional de Productiva e Innovación del Cauca para fortalecer a la cadena láctea del departamento a través de negocios innovadores y ayudarles a fortalecer sus negocios. Uno de los resultados importantes se les va a adecuar a los beneficiarios una planta de producción en la ciudad de Popayán para que puedan ya industrializar sus procesos, lograr certificaciones y registros sanitarios, abrir a nuevos mercados y también tener mejores ingresos.